¡Gracias por ver el video! También tendremos los desafíos de momento de triunfo que revelaron recientemente, también pasamos por los detalles y algunas de las recompensas que ya revelaron. También tendremos el ocaso y la corrupta ya con montones de cambios y parches para que sea sencillo y no tenga tantos problemas. Este ya definitivamente dejará de ser el más difícil del juego. También regresará estandarte de hierro, del cual no nos habían comentado nada todavía, pero sí regresa estandarte con más niveles de crisol, lo que significa que obtendrás más valor. Y tendremos control e impulso en crisol. Y ahora, pasemos a Chur. A Chur lo encontraréis esta semana en el hangar, tendréis que ir a la torre e ir justamente a esta esquina del mapa para encontrar a Chur y esta semana nos ha traído. El subfusil excepcional Huckleberry, aquí lo tenéis. Y por cierto, está genial sobre todo si tenéis el catalizador. Quizás no lo veis tanto, pero no está nada mal la verdad. Luego, tenemos flujo Raiden a 61 para cazador. No está mal el exótico en sí, pero los estados no me convencen. Los estados me convencen tan poco que le doy un 7. 6,9. Sí, le doy un 6,9. Luego, Corazacranios Infranqueable a 63. Este está un poco mejor. El exótico en sí tampoco está mal, aunque no es de los que más uso. Por esa razón le doy un 7,7. Y finalmente, Velo de Apoteosis a 63. De nuevo, es un estado que está bien. El exótico en sí no me gusta. No le suelo sacar partido, no me lo pongo nunca. Y por esa razón también se lleva un 6,9. Raspao. Luego, en cuanto a las armas legendarias, tenemos varias buenas. Tenemos promesa atroz con mira instantánea y condensador elemental. No me interesa tanto realmente lo que son las ventajas, pero el arma en sí no está mal. Tenemos extracción enigmática, la pistola con primer disparo, impacto rápido, no está mal. Falsas promesas con detector de amenazas y ojo de la tormenta. El sniper y kelos. Recuerdo, podéis generar células con él. A margen de eso, las ventajas no me llaman la atención. Tenemos primero y último, confunda con carga automática y demorador. La espada filo de honor y finalmente la pistola afinada. No está mal. Lo que son las pistolas, el cañón, sí. Sí, eso es lo que más destacaría. En cuanto a armadura, tenemos la vuela de espada para todas las clases. Y en cuanto a estados, estos son los del cazador. Como veis, no es que destaquen nada. Ninguno de ellos pasa sobre 63 esta semana. Pero os recuerdo que si venís con otras clases, podéis ver otros estados. El hechicero y los titanes tendrán otros estados. Así que pasad con ellos si queréis cualquier pieza en particular para mejorar la obra maestra con buenos estados. Y ahora, pasando al crisol, esta semana tenemos el mapa. Dejad que os lo busque aquí. Convergencia. El mapa de esta semana es Convergencia. Así que suerte con ello y suerte con las recompensas. Si os recuerdo, de hecho, que esta semana en particular tenemos pruebas por libre. Lo que significa que todos los que busques estarán sin escuadra. De hecho, debería aparecer otro nodo. Ah, vale, ya está. Es el laboratorio directamente. Es decir, todos irán así directamente. De cualquier modo, pues eso. El laboratorio es por libre. Básicamente lo que hace es que te junte con gente que no va en escuadra. Completamente en solitario. Ahora, pasando a San 14, las recompensas Flowless de esta semana. La semana tenemos El Pulsos, el mensajero experto. El cual no está nada mal. En cuanto a las recompensas, tenemos brazos, pecho, casco, botas, sniper, pulsos, cañón, espada, subfusil y arrepentimiento de red, como siempre. Dicho eso, suerte con las recompensas. Suerte en las pruebas. Bendiciones. Decidle a vuestra madre que la queréis. Buen día. Mejor fin de suscribiros si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Gracias por ver el video